El sitio de mi recreo. En infinitos campos. Donde se creó la primera luz. Junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismo. El sitio de mi recreo. Miento que es un murmullo, parece hablar. Dentro del mundo con gracia lo ves bailar. Y con él en el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal. Es un temperamento muy natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos. El sitio de mi recreo. Silencio, prisa y cordura. Dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Allí donde me recreo. De sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos. El sitio de mi recreo.